Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias, llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza. Con bichoca con motocar entre las esquinas del Girón San Pablo de la Cruz y el Girón Zapozoa, vecinos señalaron que accidentes en estas esquinas eran constantes. Cinco delincuentes con armas de fuego y en complicidad con un motocarrista, robaron y asaltaron a un ciudadano, le quitaron su dinero y celular, sucedió a espaldas del colegio Atumpampa, serenos de Tarapoto la auxiliaron. Excombatientes de las Fuerzas Armadas realizaron desde las 00 horas de hoy miércoles una medida de fuerza, cerraron hasta las 6 de la mañana la carretera Fernando Belán de Terry y Morales y luego marcharon por las calles de Tarapoto. Piden que se cumpla la ley y reciban sus beneficios económicos. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, es seguridad y confianza.